Continuamos desde este parque Venezuela como una 20, hoy viernes 16 de diciembre de 2022, se los ejercicio acostumbrados, desde la montaña mágica de Siloé, vamos a ver más duro, más duro, más duro, más duro, suena la pólvora, estamos en 16 de diciembre de 2022, ya en 15 días se acaba este mes, el último mes del 22.